El día de hoy fue día de engordadera con los amigos. Primero me lancé con Israel San a comer unos aguacates en témpora. Se ven ricos, ¿no? Y eso que ven ahí, Rosita, es hueva de pescado. Está muy sabroso, ¿eh? Como que está calientito. Todo por fuera está muy caliente, como que quema un poquito la boca, pero adentro súper fresco. Y este adellecito pistacho con hueva. Pero con muchas ganas, con hueva de pescado. Muy sabroso. Y este pollito empanizado de aquí. Tiene, ¿qué tiene? ¿Soya? Tiene soya. A ver qué tal, prueba, prueba. Está muy rico. Está marinadillo. Salado. Oishi. Saladito. Y... Poquitito. Apimentadito. Cuéntanos un poco de tu experiencia aquí en Japón. ¿Cómo ha sido? Bueno, en Tokio. Muy bien. Muy contento. La gente muy respetuosa. Muy... Muy amigable. Menos para conmigo. Y... Muy trabajadora. ¿Y como mexicano? ¿Te has sentido discriminado de alguna manera? ¿O... Todo chido? No, todo muy bien. Todo muy bien. Lo que sí es que sí son a veces jornadas muy... Intensas de trabajo. Muy duras. Pero lo es con todos. O sea, no me siento especialmente... Que ese trato sea único para con... Gaijins. Sino que con todos más o menos igual. Pero la gente es en general contenta. Respetuosa. Pasamos. Muy contento. El festival de summer. Más tarde acompaña a Jenny y a Chris a Higashinakana. Ahí estaba llevándose a cabo un festival de verano. Este festival es mejor conocido como Bono Tori. Y es un festival de danza tradicional japonés. Es celebrado en Japón cada verano. Se lleva a cabo entre julio y agosto. Y es organizado localmente por cada ciudad. El Bono es una temporada festiva en donde se da la bienvenida a las almas de los ancestros. El Bono es una tradición budista que es originaria desde China. Sin embargo, fue adoptado por la cultura japonesa. Y llegó la hora de que una chica se subiera a tocar. Durante el Bono Tori, la gente se reúne en lugares abiertos. Al rededor de una torre con tambores taiko. Taiko significa gran tambor. Y baila al compás de la música tradicional. La música debe ser alegre para dar la bienvenida a las almas de los ancestros. Y la gente debe mantener un humor alegre y tranquilo. Un dato curioso es que el Bono Tori siempre se celebra en la noche. ¿Por qué? Debido a que se cree que las almas de los ancestros regresan durante la noche. Tanto hombres como mujeres en esta temporada suelen vestir yukata. La vestimenta por excelencia en verano. Esto, debido a que es ligera, cómoda de vestir y formal. Es parecido al kimono. Sin embargo, ambos se utilizan para distintas cosas. El kimono se utiliza para ceremonias más formales. Y es mucho más caro. En pocas palabras, es más elegante. Enfrente de la estación de Higashinakano se encuentra Ginza Street. Una calle abundante en comercios. Sobre todo de comida. Y ya entrados en la comilona, pues nos lanzamos por unos platillos de comida hindú. Entonces creo que probaré esto. Sí, sí, voy a comprar el queso de pata y lo podemos compartir. No, no. Chiquin tikkama sara y pata de pata. Y ya está. Y ya está. ¿Quieres? Sí, sí. Y ya está. 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 No tenemos idea de que estamos comiendo. En Kimfapun siempre nos dan agua. Con la comida no te la cobran. Eso está genial. Es un poco de chiquin. Es un poco de chiquin. Es un poco de chiquin. Y lo que es con cheese? Es un poco de chiquin. Es un poco de chiquin. Pollo con mantequilla. Tenemos aquí el normal, que es un poco de falso de hindú. Delicioso. Y este tiene queso. ¡Mmm! 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 Lo mejor de la comida hindú es que es súper barata y deliciosa. Tengan por seguro que regresar a este lugar pronto. Una cosa que me gusta mucho de la ciudad de Tokio es que por todas partes hay estas líneas amarillas que sirven de guía para las personas invidentes. ¿Cómo la ven? Genial, ¿no? Yo soy Alex. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy con los amigos a engordar. Nos vemos el próximo video. ¡Hasta luego, Minasan!